Esta nueva jornada de fiesta, esperemos que todo transcienda, digamos, todo transcurra más que nada como el sábado pasado con un clima altamente familiar, de muy buen consumo, especialmente en la parte gastronómica. Y bueno, estamos preparándonos nuevamente para recibir la misma cantidad o mayor cantidad de gente, especialmente de Crespo, que me parece que también los truenos lo asustaron. Así que esperemos que el próximo sábado los jóvenes especialmente estén allí, va a haber muy buenos números, esperándolo a cada uno de los crespenses que quieran asistir y nosotros para atenderlos de la mejor manera. Bueno, tenemos costeleta de cerdo o pollo o salchicha con todos estos platos acompañados, los pollos con salsa, mucha gente no pidió la salsa, esto les recomiendo el que va a comer que pida la salsa porque es muy rica la salsa. ¿Qué salsa? Salsa preparada, bien alemana, un par de tipos de salsa que son muy ricas, ¿no? Bueno, salvo la salchicha vale con puré, chucru y postre vale 50 pesos, el pollo y las costeletas de cerdo están a 70 pesos. El chop artesanal 35 pesos, igual que la cerveza Quilme 35 pesos. Muy bien, muy bien se consumieron ambas, digamos, tanto la artesanal como la cerveza Quilme. ¿La artesanal es que es más fuerte? Y es un poco más fuerte, pero es muy rica y tiene 5 tipos de cerveza. Yo alcancé a probar 3 de las 5. La cerveza negra dulce, muy rica. Después está la cerveza negra amarga, un poquitito, se llama más fuerte. Y la blanca. Y después tiene la roja ahumada y la otra roja que es un poco más suave. Primero de todo decir que van a estar otra vez los artesanos acompañándonos y como siempre vamos a tener los peloteros y los chicos, los profes, como el sábado pasado hasta las 2 de la mañana para que los chicos se puedan distraer. Estuvo una muy buena concurrencia, hubo muchos chicos, muchos jóvenes. Nos sorprendió gratamente. Esto me lo hizo ver el intendente. Dejé, vos, dice, muchos jóvenes está bien, de verdad que sí. Y bueno, este sábado están desde Gualeguaychú, viene un número, un conjunto que actúa en todo el país donde hay este tipo de fiesta, que es Brisas Inmigrantes, de muchos años de trayectoria, un muy buen grupo musical, música tradicional alemana y también otro género hace. Después tenemos Revelación Alemana, los grupos musicales de la zona, los Príncipe, el grupo Alegría de Santa Fe con la cumbia de Santa Fecina que gusta mucho acá. Fue muy bueno el espectáculo de Mario Pereira, la verdad no había venido nunca. Y el sábado la gente se quedó, gran número hasta las 4 de la mañana, 4 y media para verlo. La verdad que se fueron muy contentos con los números artísticos, por lo menos los que no hacían saber la gente al retirarse. Bueno, y después tenemos el espectáculo central nuestro que es la elección de la reina. La elección y alrededor de la una y media más o menos se va a presentar ya la soberana, la nueva soberana. Y ojalá que estemos también celebrando en ese mismo momento la elección de reina argentina de la cerveza, de Candela Caballero, que va a estar participando en San Carlos en el mismo día. Porque ellos también lo hacen los dos días que lo hacemos nosotros, hace un par de años que es coincidente. Así que bueno, vamos a estar esperando esa buena noticia. Así que es para ir, comer, tomar, bailar, disfrutar. Como el Club Unión sabe hacer sentir a la gente allí tan cómoda. Gracias. Sí, nosotros es nuestra dirección porque tenemos, yo siempre digo, y lo hablamos entre los colaboradores, tenemos una enorme responsabilidad porque es una fiesta provincial. Hay muchísimas fiestas de la cerveza en la zona, muchas, en la provincia. Pero nosotros somos fiesta provincial, tenemos una enorme responsabilidad de organizarla siempre de la mejor manera y siempre, no cuando sale el sol. Y hace 43 años que se hace, no se interrumpió jamás. Y esto creo que habla bien de nosotros, pero además tenemos, todas las ediciones tenemos que ir mejorando, por eso se van incorporando novedades. A veces no se puede incorporar con número artístico porque la cuestión económica a veces no lo permite. Nos gustaría tener los grandes números nacionales, pero nos conformamos con los muy buenos números que tenemos ahora. Y bueno, pero estamos representando no solamente al club y a la ciudad, sino además a la provincia porque nos visitan mucha gente de afuera.